Pero bueno, acá vemos que... Pero bueno, ahí vimos algo interesante. Joel Knight tiene una mecánica de que el Down Smash, si lo hace cayendo en una plataforma, cae como una especie de un downer super polento. O sea, hace el Down Smash desde el aire. Y creo que es el único personaje que tiene esa mecánica, que puede hacer el Smash desde el aire. Y es solamente con el Down Smash. Ahí la vimos, consiguió bastante daño, y lo está bastante bien se viene esto, me gusta. ¿Cómo se está viendo Joel? Sí, sí, sí. Pero ahora te voy a hacer otra pregunta, para un cachito, te voy a pedir una pregunta para los chicos que están viendo acá desde casa, quiero saber ¿Qué son las cargas de Rano? Porque sabemos que Rano está tirando algo de veneno y se mantienen hasta 5 cargas. Pero decíamos que para el público que no está enterado. ¿Qué generan las cargas? Las cargas de Rano hacen daño, por segundo. Pero no solo eso, ahí como lo vemos está pescando, sacó dos pescaditos y no edita. Pero no solo eso, sino que también, por ejemplo, la duración de la burbuja, es en base a las cargas. Y creo que no mucho más. No es que se le aumente el daño que pega a Rano y todo eso, sino que las cargas se van yendo por el tiempo y nada, es como daño por segundo, ¿no? O sea, no querés tener muchas encima porque duran más. Alguien con muchas cargas tiene que estar muy pendiente de la burbuja. Como me gusta hacer recovery por parte de Gaster. Claro, las cargas de Rano hacen daño acá. Ahí vemos el confirm. La burbuja es muy buena. Rano es como que puede setear al oponente donde quiere. Lo único que puede hacer el oponente es hacer un poco de DI y nada más. No puede smashear. Ahora fortmash. Uh, lo agarra de nuevo. Se viene el punish y es el kill, ¿no? No, no es kill. Asmash fuerte. De Gaster. De Gaster que no está muriendo. Como vemos en Clásica de Shovel. Clásica de Shovel vive mucho. Y ese trade no fue favorable. Ese trade va a ser a favor de Rano. ¿Qué compró? Uh, compró mi favorito. Mi favorito es la tuerca esa. Es hermosa. Aunque en este matchup los guantes son muy buenos. Los guantes, por lo que no saben, son un proyectil. Y son muy buenos. Son autocancelables y todo. Y a Rano le molesta mucho el neutral. Eh, así que bueno. Pero a Gonza le doy gustar la tuerca. Y yo lo re banco. Porque la tuerca le encanta. Y ahí, ¿está disparado en la piedra? La tuerca, de vuelta. En game. Ahí va. No, ok. Uh, double dip. Two quick ones. Uh. Estaría bueno sacar el follower. Poner barra follower. Y listo. Eh. Eh. Two quick ones. Y estos besos 3, ¿no? Así que ganó Ille. Porque me dijeron que las finals son besos 5. Así que. Ajá, sí. Solo llego Ille nomás. Eh. Barra followers off. Sí, sí, sí. Están followers off. Es porque. Ahí está, mirá. Ahí pueden escribir todos. Y putearme como un jugador de mail le estaba intentando castear rivals. Eh. Freedom. Pero. Ya se crete, todo bien. Estaba, estaba en modo. 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 Cloud. Cloud mode. Cloud mode. Bienvenido a la liberación a todo lo que salieron. Jejejeje. Bueno. Nada. Se lo llevo, se lo llevo a Ille. Eh. Lo veía bien igual a. A González. Creo que los punishes no. No. No, no sacaban mucho. Pero es difícil. El punish game de Shovel Knight. Es explosivo, pero. Es difícil. Es jodidísimo. Y no. Eh. Y nada. El neutral game estaba recontra even. Pero bueno. Lo veía a Ille convertir. Muchísimo mal. Más de sus hits que. Que. Que González. Y. Por eso se lo llevo, ¿no? Eh. Vamos a ver bastante. Bastante. Ya vamos a ver Yuli. Yuli. Contra. Suamanam. 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 Otro. Otro rano. Otro rano. Y Ori. Ori. Que si alguien me decís. Yo como jugador de Melee. Es el Captain Falcon. De. Del Rivals. Pero. La diferencia. Es que es chiquito. Es chiquito. Es difícil de pegarle. Entonces. Es una locura. Es muy. Es muy buen personaje. A veces le cuesta un poco matar. Eh. Si. Se sabe bien. LDI. A los ataques. De Ori. El más distintivo. Es el upper. Que. Cuando la gente no sabe hacer LDI. Se muere en cero. Pero One sabe hacer LDI. No se muere nunca. Eh. Y nada. Eh. Pero bueno. Tiene un montón de setups. Con Zane. Con la pelotita. Y cosas así. Eh. Nada. Eh. Quiero ver. Quiero ver a Juli ahí. Pla, 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 pla. Moverse para todos lados. Y. De Zomarum. No conozco mucho. Eh. Juli sé que. Es. Top. De acá. Juntos. Yo tengo que. Top 1. Top 2. Entre Guilla y Juli. Eh. Definitivamente. Y. ¿Cómo se llama esto? Eh. Nada. Eh. Vamos a ver cómo le va. A Zomarum. Eh. Toma. Ahí. Ok. Mmm. Volví. Me había ido a buscar. Eh. Ahí está. Eh. Así que nada. Estamos. Esperando acá. Que se venga la. Replay. En el semis. Exactamente. La segunda. Nah. Nah. Ah, ok. Jaja. Traque. Traque. Bueno. ¿Quién creen que ganan? Igual hay muchos que saben. Pero bueno. Ya se sabe, ¿no? Pero bueno. Yo. Yo. Yo no sé. No sé. Nosotros nos sabemos. Juli. Es que para mí, sí. Para mí. O sea, Juli es definitivamente el favorito. Acá. Nah. Vamos a ver qué onda. Si es Malardo, es Malardo, ya está. ¿Qué te pasa, Uli? Si los conocieron, yo te daría pilla. ¿Somos de Top 2 Argentina? Ah, ¿en serio? ¿Somos de Top 2 Argentina? Es Malardo, pero es mi pana. Yo no sé bien el ranking. El PR. Somos, yo al menos soy un sucio Smash barra FGC player. Estoy muy desentendido, me pueden ver a Tesla City. Nada más. Yo me hago el melee player, pero juego Ultimate. Yo soy... Yo soy... BB Tag beginner, no... Nada más. Nadie me quiere, dice eso, manam. Y la gente dice, grande nadie. Siempre siento un pana. Tampoco te quiero porque estropeas mis jugadas entrando al stream. Pero bueno, haz Steam. Y ahí abajo. Pum, ya, estamos acá. Ahí, estamos a punto. Estamos esperando un poco que se reinicie todo. Ay, rompí absolutamente todo lo que hay en mi cuarto. Estamos viendo Slow Mode. Sí. Este Top 8 dentro de todo va a estar bastante... Y todo, cuando juegan ya, ya juegan. Ya, 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 ya. Re iniciando un poco las cosas. Estamos esperando a la producción. Todos somos simples casters. Estamos esperando ahí. Sí, sí. Esperen que esto es también nuestro primer torneo de Raikos streameado. Claro, 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 claro. Y nada, próximamente, no sé, ¿qué juego le gustaría Amber? Hay algún jueguito ahí? Viste que todos... Todos tienen un juego. Ya tratamos de darle bastante un espacio a todos los juegos posibles. Esperamos a ver en el futuro. Uy, uy, el primer nombre veo es Lab City, eh. Veo es Lab City, no me lo digas dos veces, eh. No me lo digas dos veces, eh. No me lo digas dos veces. Va a quedar mal que yo organice un torneo y lo gane, viste. ¿Ves caso al businessman en el país? Yo quiero ver cómo meto esos cells. Le vendo hielo a los esquimales, amigo. Inmumen con Remedy. Incomparable. Buah, hablan mucho estos. Este, este... Y ahí va, tenemos el... Ahí está, Game 1. Arranca. Hostile, digo, Horny, porque... Horny contra Bok. Ahí tenemos los cells. Vamos a ver cómo se mueve. Bueno, el dash attack... O sea... Uy, ¿se murió? No, no se murió. Dios mío. Arrancó con todo el Julie. Y está... Bla, 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 bla. No puede moverse, pero ahí se vienen los panillas de summoner. Tira el command grab, no lo consigue. Se mueve bien. Uff, se murió. Se murió. Se murió. No, 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 no. Es que es lo que se mueve hoy en este juego. Es una locura. Ah, ahí. Muy buena también. Uff. Listo parís, eh. Listo parís, eh. Listo parís. Epa, epa. Yo lo que sabes es lo que quiero ver. El confirm con el SaiB. No, se murió. Yo, yo, yo quiero ver el confirm de... 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 De SaiB. ¿Qué cosa? ¿Rano viene de Brawlhalla? Eh... Creo que no. No, no. Creo que no. Eh... No, creo que no. Pero si dicen que sí. Puede ser. No sé. Bueno, pero bueno. Vamos a ver a Yuli. Le ando a Perth. Pum, moviéndose. El dash attack de Ori. Muy, muy bueno. Se mueve para todas las plataformas. Uy. ¿Otro dash attack? ¿Vale? ¿En contra? No. Está bastante escurridizo Ori en este partido. Sí. Pero ahí encuentran... El... El parry que lo dices aquí en tu cacho. Epa. Le dice, quédate quieto nomás. Y lo que vamos a ver es que... Yuli se está aprovechando mucho. Está... Está haciendo... Está enciendando un montón fuera del rango de... De Zomana. Y esperando... Esperando el approach, viste. Esperando, esperando el approach. Ver... Agarra un Whispanish o algo así. Eh... Y ese dash attack. Uy. Va conectando los combos. Uy. Otro más. Otro más y lo busca, pero no. Me gusta... Me gusta el hombrazo... El hombrazo a los... A los yu. De parte del rango. Uy. No. Tardo mucho. Sí. Sí. La stockada. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Muy lindo Techchase. Muy ligano. Ori muy ligano, así de... Muere rapidísimo. Bueno, no sé Techchase porque no sé cómo decirle, pero... No, sí, sí. Esa persecución en la plataforma es pobre. Ahí va, ahí va. Ahí va. 95% pero guarda porque... A Ori a veces le cuesta más un poquito, pero no. Ese Asmash. No, no, no. Ahí era Asmash. Ese Asmash. No, 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 no. Ese Asmash es una locura ser yo. Clean. Clean. Primero que me fue la stock, pero pareció que Julie siempre tuvo el control de la situación. El movement. El movement se nota... Sí, el movement fue decisivo en la elección de ganadores acá. Claro, claro, no, no, no. Ese asmash. Tiki, 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 tiki. Mirá, vos estás a la izquierda. O sea, vos hinchás por Julie y yo por Swamana, entonces... Me gana. Oh. Qué garrón. Siempre estoy haciendo por izquierda. Pero... Vamos a ver... Clean 2. Cómo se desenvuelve el partido. Qué hace Swamana que ya está jugando. Y juega muy bien. Juega muy bien. Claramente está... I mean, tiene dos monitores. Todo para decir que tiene dos monitores. Claro. Está flexiando que tiene dos monitores. Está diciendo, mientras ustedes no llegan a un... Y arrancó. Yo llego mientras escribo. Claro, exactamente. Y ahí va. Dash Attack. Tenemos Air Armada. Se llama Stage, si no me equivoco. Stage, que a mí... O sea, me gusta el layout, pero no me gusta que te podés pineapplear abajo. Uy, la conversión y se murió. Mirá, lo que le pasó. Muy lindo. Literalmente lo que le pasó. Muy lindo. O cualquier otro. No se murió a Juli. Pero se murió. Y tremenda conversión de Swamana. La primera stock se la roba. Pero guarda. Eso es Shab. Take Chase con Shab. Ojo, eh. Ojo. Ese down tilt. Pum. Busca. Dash Attack. No. Ay, no consigue el fort match. Y ese era tremenda kill. Pero ese sí lo encontró y se murió. Y pfff. ¿Qué pasó? La primera stock dice Juli. ¿Qué pasó? Nada. Toda esa ventaja fue completamente recuperada por Juli. A través de unos lindos manishes y unos lindos chases. Vamos a ver acá. Bate. Busca las marcas. Epa. Ya estar un poco más calmado. Uy. 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 Arranca las conversiones. Se va a llevar. Uuuh. Estuvo cerca pero. No va a ser. Pum. Vamos a matar muy temprano. Reversal. Mató nada. El DI definitivamente no optimo por parte de Juli. Se murió. Nada. Y para, 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 para. Que tenemos un Z acá. Sí, sí, sí. Epa. Epa. Lo va a ganar Dash Attack. No conecta. Parry. Buen parry. Y acá es el momento de Juli. Juli necesita esta stock urgente si quiere llevarse este game. Va. Ahí va. No. Hay que sacar todo el crédito posible de este stock. Epa. Uy. Forma Kamehameha. Desde cerquita. Tuqui. Se lo lleva a 30% por parte de Juli. No es nada. 30% no es un lead. Dice. Y agarra. Tira Chap Chap. Ok. No. Parry. Ya es un poco más peligroso. Vimos lo temprano que mata Rano. Epa. Epa. Se mueve. Uy. Se mueve. Uy. Ya. Este es el momento, eh. Uh. Asmash que conecta. Pero no mata. Wendy. Hay por el de Juli. Y guarda que este es el reverso. Aguarda que esta update. Busca ese Asmash. No conecta ese Asmash. Mata. Y si. 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 Sabanon se aprovechó del tema de Ori, que muere muy rápido, es muy ligano, es un personaje que muere rápido y se notó. Definitivamente creo que Yuli no pegó bien esos D.I.s, pero igual definitivamente se desemboló muy muy rápido. Sí, sí, sí. Se desemboló muy bien este partido, así que vamos a ver este tercer game. Uy, 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 el stage de Zeo, Dreamland, ahí, pum, listo para pelear, en el ring entra 22% de YV, en game, más YV imposible, pero no, ataca, entra, pum, como el osco, y ese upper, hay que hacerle D.I. a esos uppers, porque si no le haces D.I.s, pasan esas cosas, pasan esas cosas, no, está en su cabeza, está leyendo todo. Uy, 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 uy. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Dash Mash? No, upper, ahí va, tira Zane, conecta, no. Uy, el parry, ese es increíble, pero muy buen día, y esos son los D.I. que queremos ver. Uh, el Z.I.B. para volver al centro del stage, yo quiero ver un confirm con Z.I.B. Yuli, mostrame un confirm con Z.I.B., decime por favor que vas a hacer un confirm con Z.I.B. Se recupera con Up.B. Ahí va, entra. Ok, vamos a ver. ahí los barris ahí que están resbalándose se recupera justo se recupera justito el upper mata un poquito de movement en el aire downer, busca la conversión forward tilt y el middle stock ahora si, y ahí se agranda mucho la brecha y complicado está está muy complicado para y bueno tiene ojo puede conseguir una de esas kills tempranas que consiguieron en el pasado uy no hizo no aprovechó mucho esa bruja definitivamente tendrá que haber ese era el momento para sacar el porcentaje pero de vuelta ya estamos en 42 ya uy y ese afear ese afear colaboteando el final last match es una locura tipo lo tiraba arriba no 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 es una locura y se lo llevó en 40%? 45% si si nada nada saltó y pluma explotó que locura se murió muy muy rápido y eso ya Juli que y eso eran las winner semis así que winner final va a ser Juli contra Guille contra Juli contra Guille que es raro Juli ya está preparado para el matchup ya viene ahí desde atrás si se viene bastante preparado y vamos a ver ahora me imagino que vamos a tener losers igual ¿no? muchos losers losers quarters vamos a ver losers quarters buenísimo ah a vedante loser quarters ¿quedó quinto? o para arriba vamos a tener a vedante ahora conocido en el smash le estuvo medido un montón al rival si si se nota que el rival es un juego que le gusta un montón etalus jugá mirá etalus main una locura es etalus vamos a ver que onda etalus 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 el oso etalus yo no tengo idea que quedó argentina solo venía DLC es inteligente no sé la verdad tengo ya como el antirly no mentira tengo bastante que venía a Arkane así que tenemos que no venía y contra Sino hoy otro rano más viejo otro rano más viejo definitivamente la comunidad de radios argentina tiene un fetiche con las ranas yo voy a decir eso pero fuera de eso va a ser un tremendo matchup etalus es una locura mata muy rápido un kill power fuertísimo no se muere nunca es un heavy está bueno es un heavy que está bueno sin embargo me gusta el color ballet naranja vamos a ver si definitivamente bueno algo que vamos a ver de etalus que va a puede ir poniéndose esa armadura con el hielo y eso hace que vivan mucho más además puede usar el hielo para conversiones y todo eso hace que se muera un poco más de hippie es un heavy uy fue por ese downfall no lo encuentro y allá recovery super safe para ser un personaje que parece tan pesado viste un recovery tan relativamente safe me gusta que está priorizando bastante center stage uff fue por ese asma y los el movimiento que tiene una vez que está el hielo seteado es bastante bueno si no se mueve increíble uy ahí se puso la armadura y guarda guarda cuando tiene armadura no creo que solamente solo viven mucho más o si me pueden aclarar en el chat uy le hice la delvisa voy y hay command grab into command grab opa hay conversión no hay conversión quise ir por el otro pero no entra y ahí está no mata pero no mató que es muy buen día pero es que puso la armadura voy a vivir y el forward mash creo que es va a sacar smash con hyper armor la armadura ah claro ese es el beneficio es el beneficio increíble increíble y ahí va va landeando uy la zona de boucher y lo va a congelar nomás uy el tech chase uy se confirma y se puede escorrer la armadura no 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 este italus está afiladísimo uy el comagra uuuh epa epa lo está infiniteando los bombos lo está infiniteando amigo lo está infiniteando está en 57% landea no 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 pero se vienen los confirm por fin hit in hit de si no pero está re perdida en este matchup y es un tristocco se puso se puso la armadura se puso la armadura está angry necesita confirma acá si no se quiere ir tristockeado acá acá ya no es no che no gano el game acá es che no me quiero ir tristockeado no hay que perder la esperanza no hay que perder la esperanza yo veo ese asmas siento que va a venir ese asmas y se vino pero no mató mira no mató esa burbuja guarda que tiene armadura epa 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 buen downer buen downer uy quizá agarró con grab no lo agarró siento el típico porque no uy no agarra con el parry y bueno ahí saca el stonk ahí clap 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 no se fue tristockeado no se fue tristockeado pero un jv3 ahí un jv3 tranquilo primero game para vedante para vedante tipo a full no 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 aguantá eh y la verdad que fue muy convincente yo no me sorprendía ver un cambio de personaje si es que juega otro personaje y si es que no juega otro personaje nada el counter pick stage va a tener que ser todo 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 porque si no está complicadísimo ah que tal artista pero bueno vamos a ver ahora game 2 que nos deparará el destino después de solidísimo game 1 si aparte de vedante si 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 o sea definitivamente hemos visto tipo lo hemos visto jugar a Guille a Yuli y todo eso pero este fue el game más convincente que vimos de todos fue bastante tipo como diría Scar I'm convinced si definitivamente y agarra entra con todo ya 42% ya está off stage guarda que ya está off stage va a por la armadura no lo encuentra un 16% no el 5% va a por ese asmash no lo encuentra ahí el hielito que se está yendo pero está entrando un poco si no ojo al parry ojo al parry ese fer lo va a buscar a los 6 no se va a poner armadura no se va a poner armadura uuuh se mata si buenísimo con auto al salto se te arma armadura no 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 se fue deleteado vedante demoniado pero ahí va a conseguir una burbuja de todo una locura ahí va ahí va va a desnaciendo ok guarda que se está moviendo vean de una locura si se está moviendo ahí vean está casi lapeándolo en presento consigue el se fue congelado ay busca el tech chase no lo consigue por nada burbuja de parte de rano no va a llegar a matar buen parry el parry al comandre eso no mata pero lo va a encargar ahí ahí está las pitas saca ahí vamos a ver cómo corre en plataforma Zeta los consigue zetapear un poquito de armadura que locura va a joder bastante sacar el stock a rano pero va a usar el downmash uy se recupera o no se recupera uh buena ya buena ya de parte de rano vamos a ver y uh lo dijo gordito pinta para el fondo y lo revolió nomás le dijo eso hasta lo mandó a la pileta mirá está un poquito sucio mirá abajo está la cascada toco un capuchoncito fueron a buscar un amigo de rano ahí abajo el portero uy 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 se viene peligroso el armor guarda 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 tiene super armor se viene el soldash attack uy 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 estamos viendo acá puede ser el comeback de parte de Sinnoboy tiene una montaña por trepar definitivamente mucho hielo que activar pero vamos a ver que no se está dando de hacer está teniendo un muy buen punish uy no puede landear ojo que Beante no puede landear va por esa pie alto Wapty que lo golpea lo golpea command ground uuuh 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 aaaah el tech chase vos me vas a rolear yo te voy a meter ese asma el tech chase madre mía así que nada se fue el eteado nomás si no 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 y me danse top 5 como que lo cazó y los veo ¿un loser cuarto o ese era loser top 8? loser top 8 o sea que ahora voy a pasar a loser quarters ahora es loser quarter claro yo había escuchado que era loser quarter ya no 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 definitivamente no hasta que ahora si Beante es top 5 sé que estaba en top 4 ya pero bueno vamos a ver vamos a ver cuál es el próximo set y ahora vamos a tener sant contra project orkane orkane versus orkane orkane definitivamente un personaje que me molesto pero es alto personaje es alto personaje eh y vamos a ver es raro porque son los únicos orkane del torneo si no me equivoco y los dos llegaron a top 8 y los dos se cruzaron así que vamos a ver vamos a ver como esto como va esto tuki tuki acá en my boy sant pero project no sé que que tanto juegan récords o que tan presente la comunidad es pero bueno arranca la skin media curseada de parte de sant está medio está medio orca asesina sant project está como en medio de la vanilla skin la vanilla skin yo banco la gente que usa vanilla skin aguante vanilla yo banco los vanilla skin y podés decir yo no necesito ningún color raro para tener una personalidad pero bueno ustedes me van a decir cuáles son no conozco no juego rival no conozco que hace orkane que tiene bueno la mercadina principal de orkane es este charquito que deja en el suelo que le puedes usar para un montón de cosas se puede transportar hacia el charquito puede usarlo como puede saltar unos proyectiles de ahí como ven las burbujas también puede mejorar sus smashes como vimos ahí de sant hizo se forma encima del charquito y mató pero en nada así que es lo que van a ver mucho orkane tratando de usar este charquito a su ventaja y ver cómo cómo pueden aprovecharse y tratar de mejorar sus ataques para matar mucho más rápido que va otra vez las burbujitas más burbujitas por sant recontra viven sant con el lead acá tira ese parry ese upper guarda que conecta ojo que orkane mata muy temprano tiene un upper y un downer que es una locura eh mira los smashes también está moviendo para todos lados no se están tocando se mueve para todos lados no se pueden tocar ahí vemos que pero ya el saco un poquito pero mira el teleport que dice chao me voy el teleport dijo así dale desgardeame desgardeame a ver a ver cómo me descarga se va al otro lado el stage sand vuelve tranquilo y esto está recontra viven venía teniendo el lead sand pero project que está está un poco mejor y si le colé el recovery fue como dijo sabés que vas a teletransportar y le voy a pegar el teletransportar claro y encima o sea no es obvio que no vaya al charquito porque también se puede recuperar sin el charco entonces no es que siempre tienen que usarlo aunque hay situaciones donde puede que esté forzado orkane no es necesario al 100% así que bastante buen call out casi consiguen un y de vuelta y le veintió le veintió el call out ahí ahí va no le seteó un charquito en el charquito uy fue por ese downer no lo encuentra y volvió tranquilo santos y le dio un poco de miedo de estar un poco en el reversal situation y ahí downsmash esto es y creo que va a sacar hasta de eso forcemash forcemash si no equivoco y conecta sin agüita o sea mata igual con agüita mata una locura y se agranda mucho a largo el romp uy un par de combos se vienen los bombos ahí 63% sant necesitas aquí la hora si tipo necesitas sacar ya mismo uy que buen backer muy mal día ahí por ese backer vuelve tiene que volver ahí no tiene otra que volver al charquito no se capitalizó no capitalizó lo suficiente pero sacó de vuelta ventaja de stage uff y dos stocks por guardia de perfect si si en forma bien alargadito fuertísima en una stock dijo ah bueno ya se lo que tengo que hacer para ganar fue como bastante 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 rápido pero bueno ojo ojo que se viene bien dos yo sé que sant usa un montón de personajes usa orkane usa silvanos usa a rano también así que en una de esas le pintó ir silvanos en una de esas se quedó con orkane dijo che puedo adaptarme back a este set vamos a ver vamos a ver que va vamos a ver que hace sant nadie sabe lidiar con downbeat igual grande nadie sabe lidiar con todo y se cambió a silvanos como te dije yo sé que sant usa un montón de personajes y se cambió a silvanos silvanos el personaje es muy bien uno de los que más me gusta ver en arrivals el personaje recontra el único mal las mecánicas que tiene con las flores y con con el tema del del pasto en el suelo pero bueno lo que tiene es un personaje muy grande muy conviable y es algo que orkane le va a encantar pero bueno el project se viene medio medio sorprendido por este silvanos está viniendo con toda aún así bueno ya está en 64 silvanos fue una conversión nomás que ya lo llevó a porcentaje muy muy alto pero bueno 93% recupera recupera y ahí el downbeat lo ponen desventaja de vuelta downbeat ahí el latigazo látigo cepa chase of ivizor uy no ese upper el upper de ivizor para los que saben de jugar es más que ultimate es una locura lo que mata el upper de orkane y se murió muy rápido silvanos que nada no debería morirse en arrivals busca busca un poco el confirm pero no lo encuentra con la story y va empieza a mantener el spacing acá que el project tiene y bueno quiero cuidar este stock tratar de sacar el lead jugar recontra 6 sacar el mayor lead que pueda me interesando va a decir che necesito esa stock urgente necesito ese confirm el tema del pastito silvanos necesita generar un poquito de cancha con pasto para poder llegar a su máximo potencial y orkane no le está dejando jugar suficientemente como en el piso eso no va a matar por nada eso se mató y va a matar eso se mató si no me equivoco es el downshumat que tiene una es muy rápido muy muy rápido vamos a ver eso es un poco se ha utilizado que es una locura a ver sant kikiri tiene que lamear un poco cae usando las colas de silvanos para poner un poco de spacing uuuh no ese diario no le agarró el di abajo y away a santa no se si pensó que tenía que tickear o solamente estaba holdeando ahí pero definitivamente se me dio muy rápido que tickear y el le agarró ahí justito que le pudo ver toda la vida ahí va ok charquito charquito entra al stage trata de reconviver llenarse buen mixup le pinta todo el stage de color esperado o sea vamos a ver epa went out uh va por esa raid pero no lo encuentra va por el raid no lo encuentra y eso se iba a matar sí uff doble trust para proyectar una locura lo que jugó definitivamente una locura la verdad que o sea vimos tremendos sets de winners como una de los guilles y todo eso pero project y dante el loser rompiéndola o sea si estaban a full una locura una locura pero bueno avanza project que se va a tener que cruzar contra el joven contra 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 gonza si no me equivoco gonza contra contra project así que vamos a ver ahora igual ahora vamos a ver o vamos a ver que sets tenemos después pero pero tremendo tremendo tenemos ahora tenemos dos ranos tenemos un arcane tenemos un joven tenemos un ori tenemos un etalus ¿no? ¿y qué más tenemos? te va a tener ay tenemos más ranos creo que todavía ¿no? y acá tenemos loser semi se va a venir vedante cuando transforman una locura o sea te das cuenta que es re variado el top 8 ¿no? o sea que si bien el juego tiene pocos personajes andan todos andan todos hasta el nivel más alto de acá del país así que bastante tremendo a ver a ver eh Gonzate re banco yo también juego yo el night de boca yo lo hago al revés vos lo tenés tipo el tuyo es tipo azul en el pecho y amarillo el costado el mío es al revés pero pero es tremendo te da ese re banco a mí pero bueno agarra acá suba mano contra vedante no más arranca o no arranca tuki 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 o que no acá vedante viene de jugarle a un rano así que vedante es como voy a ver acabo de schlapear a un rano vamos a ver qué tal voy a jugarle a otro uy agarra como agarra uy el thick chase está on fire este vedante no 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 100% así nomás 0 tu 100 0 tu 100 digo no me importa nada amigo no me importa nada dale vení vení que yo te uy fue por el slidering el slidering no conecta y luego a congelar no encuentra el freeze por nada y agarra suba mano suba mano suba mano que viene de winner viene de winners no quiere irse no querés no quiere irse pero ahí el downer el downbeat 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 conecta va a aprovechar y saca la primera stock pero ojo esgar situation esgar situation acá buen parry no va a matar otra vez parry fue por la burbuja pero no no logró meterlo en la burbuja para buscar un mejor punish y etalus que todavía sigue viviendo 122% y vedante que quiere aprovecharse uy entró la burbuja y le hace el setup le echó el erdos uy 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 lo que hubiera increíble de suamanam suamanam que está está con toda arrancó con un poquito de daño pero dijo ya está estoy a full y a ver vedante que quiere estallar un poco en el aire ver cómo puede landear con un ataque está suamanam que está con toda vedante después de ese super punishing que vimos en la primera stock se lo ve un poco un poco confundido en el matchup suamanam está aprochándose de todo aprochándose del big body de etalus y confiándolo a un montón ¿no? y ahí trata de ir con el slider up smash a pi lo va a buscar buen erdos fuerte de vedante no llego de 4 smash es tilt ah y ahí está burbujita la burbuja está un montón de laburo este game no 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 ok burbujita busca el di pero no lo encuentra haz que no mate vale uy ese se diga a matar le parió en el aire y ahí esta luz caía peso muerto directo a las manos de rano ojo que ojo que vedante está con todo y su mató y su mató y su mató martilloso en la cabeza el martillo de torre directo a la blason tenemos last talk de este game que está para cualquiera el punish game de los dos es inmaculado pero los parrys ahí los parrys alas estalactitas se están costándole muy caro a vedante lo va a buscar arriba y ahí va uy no le está pargando mucho sus perspectivas tiene que tener cuidado con como los utiliza el set pasado no veíamos tanto un poquito de combo game hay rano que pifia el smash por nada hasta que se tire un poco de hielo se pone la armadura si no quiere morir definitivamente no quiere morir la armadura está definitivamente acá para aprovechar el porcentaje alto que tiene y poder sentar un poco forward team que va a romper 145% un strike hit más de su abanap debería llevarse este stock y ese abanap ahí y eso se lo lleva muy sólido por parte de los dos vedante es como que estuvo mucho tiempo en distado antes pero cuando cuando ganó en entral era como se llevaba la stock así que vamos a ver que onda vamos a ver si si puede forzar un game 3 o bueno veremos si si termina la run acá de vedante que ya es alta run de por si igual te digo te digo que ya viene con alta run definitivamente el mejor smash players en real uy se cambió a clarion se cambió a clarion dijo esos parry me están jugando un poquito a mí flipiame eso no 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 ah bueno te cambiaste a clarion tremendo ok si si ah bueno pum 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 liderazgo se llevó 0 to death aporte el sombram y vedante que va a tener que climear este game con un stock menos de entrada arrancó con handicap vamos a ver si puede puede conseguir este combat a ver acá mucho no se de klyra en muchos las comparan con marf alucina a los quintess ella es que si es marf swordman uy buen counter ese counter que deja un aura si deja el aura ningún proyectil puede entrar a esa zona para los que lo saben ese ese área dura como 15 segundos más o menos 10 segundos y ningún proyectil puede ingresar así que está bastante bueno el counter pero bueno ese former se lo lleva y trae ese stocks a uno esto es una gran montaña que trepar por parte de dante y si la verdad que si buen former tipper pero no va a matar y se va a recuperar uff se va a recoger y ese tipper si debería matar y seguimos con un stock de fish vamos vedante tiene que ser algo muy parecido a lo que acabo de hacer pero dos veces más a ver si puede 6% con ese former till dash pack pero acá arranca su aman empieza burbujita se vienen los punish uy 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 backer no up till por parte de dante cae con ese no conecta se lo va parreado guarda que esta parece la última stock del torneo de vedante uy 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 por más tipper ay no fue por ningún punish pero bueno vamos a ver que tipo está está haciendo un esfuerzo bastante grande vedante para sobrevivir se lo ve mucho más que en la zona ahora mismo que al principio de este partido y se mata no va a matar muy buen di muy buen di pero tipo está llegardeando muy bien está llegardeando muy bien guarda guarda esto es un even game parece ay no y el rol de vuelta se dejó el rol in se dejó el rol in y ahí está si 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 los grazos adelante por la ran que se mandó pero se lo lleva suave increíble ahora vamos a tener el otro la otra luz el cuarto no si no me dijo así que vamos a tener a gaster contra project joven night contra orkane yo personalmente como joven night player orkane es jodido jugarle con joven night así que me gustaría ver como goza se le se le para de mano a project que estaba jugando increíble bastante bien increíble así que vamos a ver que que sacamos de este partido vamos a ver a ver si aprendo algo a ver si me llevo unos tips de parte de gonza para mi mi propio boquita joven como bien hablábamos antes del partido perdiste contra yo perdí contra sant yo perdí contra sant orkane así que así que vamos a ver vamos a ver si pierde gonza voy a estar como viste el matchup es horrible y ahí está arranca acá con joven bueno joven las mejores tools que tienen neutral es el neutral air el bugger muy buenos usos de favor por parte de gonza que yo debería usar un poco más pero a mi lo que me pasa es que siento que es un poco difícil pegarle a veces orkane es muy rápido muy chiquito lo profilea con muchas cosas es bastante desagradizo tiene un teleport es muy rápido en el aire una locura mata muy muy rápido necesita un poquito de platita está bastante pobre por ahora jugando vanilla jovel y no querés jugar vanilla jovel en este set uy que buena conversión uy ese downer si lo conseguía podía llevarlo a la plata pero uy no lo peco no más lo peco lo peco no claro dándole un nuevo un nuevo sentido a pescar el kilmue y se compró la tuerca vaferió el purchase de la tuerca y va a estar la tuerca muy bueno muy bueno con torquen la verdad lo que tiene es que cubre es muy muy buena antiaprox la tuerca debido a que ya cubre una opción y es como que bueno dale si querés parregar la tuerca no pasa nada y yo mientras mientras te cubre uno es fácil te aprocho por otro y es re molesto además de a poquito vas juntando plata pega un poquito muy buena para el match ahí va guante guante tiro uy le quise hacer la del lander solo el coso con el last match va a pescar no pesca nada aquí va a pescar va a pescar que iba a cortar el pasto con el ancla ese y se lo lleva la joy ¿qué haces ahí arriba? ahí pum un upper y se ve el leteado le quiere hacer la del uber driver el uber driver es cuando te subís a la tuerca y le cargas una phone es la del uber driver una locura lugar de falta uber driver taking me vamos a ver volvemos con la tuerca muy buena muy buena muy buena recovery 40 40 40 40 ahí guarda que muy buena guarda dejando el charco bajo de la tuerca sí 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 increíble y también le está costando un montón landear a a a hacer la verdad que le está costando una banda cada vez que quiere estar en un lugar se come las burbujitas 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 ¿qué te ha quedado de nuevo guarda que project con la run eh sí sí project está on fire guarda que project con la run tugi 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 a ver estamos ahí con la replace y se viene game 2 vamos a ver si no se va a ver si va a ver otros parches a ver si va a ser otras cositas no está complicado está complicado está complicado la verdad para mí yo opino que el matchup no es muy bueno y se fue el stage de Ori muy lindo stage este para joven de vida que no lo puedes cambiar tiene muchos problemas con las plataformas más altas así que eso es un lindo step para joven no encuentro nada con el side side muy bueno el side me gustaría verlo a consulador un poquito más el side de joven como un ataque que es muy bueno hubiese downer downer de nuevo ay busca el reverse albino no lo consiguió no lo consiguió yo creo que podía haber ido por otro downer y pudiera matar pero no importa ya force match iba a pescar termina de pescar error la pescadoría y eso ojo eso puede ser importante porque no si hubiese pescado ya hubiese tenido un ítem que podría haber comprado la armadura probablemente o sea ojo que puede ser bastante importante no haber podido comprar pero bueno no importa 100 digo 1325 mangos para el joel y orgen que está aprovechando un poco aprovechando bastante la stock esta usa ojo que conecta y va a buscar el confío no encuentra backer joder esta es plata que tiene un trolley que agarra la platita uno pero va por ese parís va por ese parís digo yo no quiero la plata yo quiero la gloria pero se termina muriendo vamos a ver que ahí saca la plata pero bueno estamos 2 a 2 y con bastante ventaja por parte el cuernito estaca el cuerno que lo puede hacer lo ayuda a estirar el aire y lo estafo un poquito para caer pero le está ayudando un poquito para caer pero tiene un mucho lag el cuerno es totalmente castigable por algo como una peruña ahí se fue parreado es que si es muy parreado en reaction tarda bastante en salir pero nada mata una locura ahí lo vimos ahí lo vimos cold it mata una locura la corneta cancel lo hace cuando toca lo hace lo hace lo hace lo tiene remodeado ahí va api la dea el stage tira la cornetita no conecta boom ya ok ahí combo de arcade vamos a ver se tea se tea no lo quiere dejar mucho el charco en el mismo lugar mucho tiempo esa esto lea ahí coleando aprovechando dice sabes que si venís para acá tengo un charquito ahí lleno para mostrarte lo que es un favor no está nada de comprarse la armadura uy si consigues uy el cuerno spikeo uy spikeo pero no tanto y otro cuerno más está lleno y está buscando si tu cuerno quiere matar de una está buscando está aquí él está desesperado pero es aquí él quiere llevarlo un game 3 cargas sin parar quiere sacar la piedra y todo pero no muy buen áptil muy buena perdió y chau dos toques para gastar justo le devolvió el toque una locura el más grande este la verdad que una locura no tenía plata para comprar armadura y todo pero dijo yo no necesito yo voy a ser reseteado neutra y comprar armadura y el hijo por el punish soy yo definitivamente soy yo 1 a 1 el primer 1 a 1 que tenemos ¿no? el primer 1 a 1 que tenemos sí vamos a ver si se puede matar si puede llevar vamos Joel yo confío en el boquita Joel y vamos a estar 6 muy bueno muy bueno contra Joel las plataformas arriba son muy molestas muy buen parry tenemos un jab forcemash otro parry más pero no conecta no con él te busca forward deal forward deal ahí va landea buen parry parry atlman está muy atento ahora a los timings de los áreas de project gaster buen parry buen upper buen upper buen upper buen upper epa o fuego uy buscase a un alert no lo encuentro no lo encuentro pero uuuh un poquito de recovery un poco más muchos mixups mucho mucho mixups está muy bien hay que mix a perra saco a él aprovechando y estamos usando un montón de movement en general el gaster para escoguirse entre los botones de orkane uuuh buen parry y a ver cuál es el punish setup y uuuh uuuh casi lo agarra con este ama el perro no no se pone a pescar y dijo que hace perro no se pone a pescar pero no va a matar uuuh buen parry esa del SX no no se aprovecha tanto el parry y vuelve uuuh muy bueno para volver está reverseando todo está saltando para todos lados está buscando esa forma jovel la forma de jovel mata pero eso mata aún antes y eso se lo lleva se lleva el primer stock para gaster y compró hay cuerno compró el cuerno o no hay cuerno nuevo y eso va a sacar el stock no, no saca el stock pero eso sí la verdad que estuvo funcionando un montón el cuerno ahí clavó el tup 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 así de a poquito ahí va ahí va otro hit for nerf hermosos pero burbujita 46 puntos ya eh busca fortis no encuentra busca pero no encuentra guarda que tiene un formage guarda que tiene un adorno guarda que tiene un nerf for smash lo voy a desvartear no encuentra 50 y pico lo mató el cuerno ahí le dijo boca yo te amo le tiró la corneta que cago muriendo y tenemos últimas stock compartes ahí se escuchó el cornudo de project hasta acá voy a empezar a comprar corneta te digo eh voy a empezar a comprar corneta este bachap guarda que tira la corneta casi mata se va de spikeada segundo punto uno forward deal no 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 acá vemos que ya un poquito de amplia diferencia ok y otro toe tut uy uy casi lele con el absmash dulce a la manga pone el directional airlock ahí va backer no doubler espos hay tuerca digo hay corneta es decir la corneta es muy buena también para textilizar porque cubre todas las opciones uy el absmash ahí que le va a colaptear el draw de la plataforma y ya está ya estoy ese se lo lleva Gonza demostró que comprarse la corneta y cornetear ok era la forma de ganar el set si 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 así nomás increíble 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 Felipe de Gonza avanzando con jovenlight lindo personaje yo gané lindo de ver user semis con jovenlight y ahora vamos a tener eh su amano contra Gonza vamos a ver la revancha de Gonza contra mano loser semis y el ganador juega contra el eh si no me equivoco esto es loser semis osea que el que gana eh juega contra Guille o Julio vamos a ver que anda osea top 4 perdón acá top 4 ganador se asegura odio guarda eh guarda 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 ahí esta mira mira con este joven ahí esta el mirando al rano ahí redijo el rano palazo eh palazo ok arranca nomás arranca nomás lindo stage oh no me hizo no hizo esta un curseado como se hace a la gente no esta un curseado si viste se saco la se saco el casco es un pez no se si eso es lore pero o es algo de rival pero bueno no importa lo que importa es que ya esta en 50% pero no esta strikeando va que son ganando con sus confinios que venimos viendo sus combos ese downer para salir del combo forcemash que mata muy temprano si la hace más de ahí saca la pedrita uy la pedrita que entra pero no mata va a llavear eso para agarrar la plata no más 900 mangos ya y si le gusta la corneta se va a comprar la corneta porque esta baratita esta baratita esta baratita la corneta esta una loquita no más una loquita va buscando ese aper eh eh hazme cargala hazme cae la piedra se va moviendo forcemash y agarramos yo creo que va a comprar yo creo que va uy como que 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 me chitearon la matriz viejo como que no le pude pegar no 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 esta todo mal eso vamos desde ahí se carga el hazmash no se muere esta vivo todavía y eso que tiene un montón de plata todavía si vamos a ver que esta buscando a ver que va a comprar va a pescar ay no fue a pescar por que no fue a pescar ahi se mando abajo a pescar pero es muy peligroso oje pescar contra rano no es tan peligroso porque no tiene muchas como para tirarse ahí abajo uuuh los killfalls ojo con los killfalls nerd ojo con los downers ay dios soy mono pero bueno aprovecha la invulnerabilidad para comprar se compró armadura se compró armadura y si 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 la armadura es clave va a vivir muchísimo mas y van a ver para los que no conocen la armadura lo hace deslizarse un poco estuvimos viendo un poco del del etalus de de vedante es algo parecido shonai puede deslizarse o idasheando o asi moviendose asi que y nada vive un poco mas a ver epa epa viene ese downer va a conectar ok ahi pum una corneta esta buscando esta buscando esta buscando esta buscando no 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 conecta no conecta epa uuuh se cayo no mas se cayo no mas 12000 no por parte de gaster pero bueno sigue ganando igual de ese salio super cargado 90% ay pero no mato le hizo rebotar le hizo rebotar otra vez la corneta sacamos 8% otra vez la corneta otra vez la corneta otra vez dale de nuevo otra mas termina el tema y no le quiere dejar el termina el tema ahi esta la corneta 114 por ciento 118 buscando deseado no lo consigue 65 por ciento ya y ojo que está enviando back no consigue pero es elige que es eso se puso a meditar ahí se puede hacer sohita viste bueno para soy yo laburo yo laburo yo levanto la pala la ropa la zona en la cabeza 1 0 clean se suicidó no importa mientras que tenga el armado la casaca y la corneta está todo lo que necesita no necesitan nada más no necesita nada nada más y hoy vamos a este stage que se dice a mí no perdamos yo él no me gusta pero vamos a ver cómo le va a conza con este stage lleva moviendo es muy en corte y favor del ui vuelve 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 esquiva el comand grab buen vaca uy cargamos no conecta no conecta un par de combos y tuqui tuqui buen near lingering upa hay los combos lindos como por parte buen vaca y buen par muy buen par de este stage que tiene un ceiling muy muy bajo muy muy bajo ese asma de la plata para matar joel que es uno de los más pesaditos así que increíble increíble como confirmó ese par el into las más pero también vamos a ver si pueden meter este cómodo no tiene plata está la está sufriendo mucho es un stage muy chico para joel no tiene tiempo para hacer sus raro hackers no tiene tiempo para él el guito uy hay un diamante y busca agarra esa plata ese asma que mata re temprano y no está tardando ir a pescar pero uy no hizo el neutral lead para agarrar el pececito va a vivir otro día pero bueno muy bien pesca intuertos para agarrar el pez muy muy rápido pero va a perder el stock medio le costó el stock y que va a hacer ya va a comprar armadura lo más rápido que pueda si necesita la movilidad en este stage y más que nada si está perdiendo necesita la supervencia que otorga la armadura no? si ya en su ultimo stock tiene que aprovechar hay que aprovechar hay que aprovechar está buscando ese down till busey en el command grab que lo agarró desde la mitad del stage es una locura este stage para rano es una locura este stage para rano downer 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 up till up seamos muy buen confirm guarda guarda que busca? no no busca va va uuuy el ancla que tiene mucho lag pero no importa no se va a esquivar opa esquiva y ahi va forcemash que no mata tampoco se ha matado a un rampage y ahi va downmash no mata por arriba no mata por arriba por nada por nada estuvo pegado un pincel de habla y le va a pegar un asmash a la roca? se viene? epa se quedaron que hizo un ratito ahi pero volvieron pero lo challengeo con la dive kick que hiciste tío y confiaste ahi le tira la piedra para el guardial y guarda con esa piedra porque la puede usar uy no se murio lo cancho nomas se viene downmash uno a uno ya ahi esta ya ahi esta uno a uno el que gana top 3 el que gana top 3 vamos a ver quien va a conseguir esa revancha que quiere contra los chicos que estan en winners yo no se eh yo no se quien va a ganar ahora igual tiene el counter pick del stage shovel gaster va a ir a un stage que le guste viste va a ir a un stage que le guste va a ir a un stage que le guste y vamos a ver y si obviamente vamos a final ya esta no me importa como se llama este juego se llama final es final de tiradillo eh 50% ya muy bueno este stage es muy bueno no me sorprendería a ver si 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 gaster compra la tuerca en este stage porque en este stage la tuerca es buenisima cubre todo el stage y es como nada que vas a hacer la vas a saltar la vas a parquear que vas a hacer me sapeo todo el chat esta viendo estas losers semis para ganador mira ahi uno a uno bien picante esta es el ultimo vesto free ademas el ultimo vesto free todo vesto free todo vesto free una locura eh? se va moviendo pesca en el aire WESA arduciendo ahi schmoving schmoving se esta moviendo eh? tira backers uuuuuh maldii maldii lo agarró yendo para atras y pudo pescar y ojo guarda guarda esto puede ser que si hace bien eso puede ser que ay pero lo se lo llevo igual se lo llevo igual se lo llevo igual y se comprueba corneta dijo ya esta terminemos esto con un cornetazo por favor asidia ya wey necesitaba comiendo esos backers 32% oh va tirando eso eh? esta buscando para ganar pero no encuentras muy buen command grab guarda que gaster esta ganando pero se esta haciendo un poco panillado por las cosas que esta haciendo 78% 80% ojo que esta por matar si muy muy alto en este stage el stage esta como muy bajo piña piña un poquito uy la corneta que trata de cubrir el intento de volver al stage no hay spikey pero nadie va a ponerse ahí super cargado quiso parrearlo ooooh y la corneta que le negó el stage y fue gol para gaster gonza que consigue ese espacio en los otros joven donde eres gonza esperando al perdedor entre guille y yuli y tenemos un jovenite en top 3 que locura quien lo hubiese pensado que locura tenemos 3 personajes distintos ahora tenemos ori rano y rano y sol y sol realmente el tichando por sol night en israel así que ya tenemos todo amor si otro lado tenemos porque tenemos los dos dlc characters que son tipo como porque rano es dlc pero es del mundo de rival aunque vi alguno diciendo que era el local pero no no era el mundo de rival no dijo entonces y sol y ori no no son del mundo así que vamos a ver si si guille puede defender defender el mundo de rival puede defender el mundo de rival puede defender el mundo de rival una de esas vamos a ver ojo los dlc están heavy pero pero sabemos lo bueno pero 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 vamos a ver que onda hay que defender el lore si si exactamente defendiendo la lore exactamente agarrate 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 yuli contra guille definitivamente si de uno y si dos del torneo como corresponde y ahí va arranca nomás mira cómo se mueve ahí va uy no pero guille ya estamos viendo cómo empieza a confirmar ya ya está aquí down tilt y va buscando se está moviendo una locura ese parry y a ver a ver uy quiso convertir aquí con ese app no con esto y a ver cómo vuelve ojo que se va a spikear o no epa 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 juli que está con todo también se está andando palo el movement de juli guillermo se mueve igual de bien si va a ser primero pero first slot para juli first slot para juli first slot pegando ese formage uuuuuh no ya está ya vamos a ver que pasa vamos a meditar tiene la burbujita ahí la está desetapando la guarda ahí para ver si puede confirmar después está despectante pero no sé cuánto tiempo dura eh oh buen parry el muy buen parry uuuuuh entró la burbuja yo no casi no yo creo que ni él se la esperó eh puede reversear puede venir el reversal de parte de Ori mmm vamos a ver si juli puede meter el reversal pero no no ahora ya tenemos heavy neutral ya volvemos al neutral un poquito de combo eh donde uuuuuh le metió el parry pero no hizo nada le metió el parry pero no hizo nada muy bien metiado el parry pero no se olvidó el parry tuki 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 uuuu el tech chase epa 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 un upper un update sabe hacerle DI a ize ize si no se muere en 50 y ahí va ok parry busca hacer formas no lo encuentro bueno epa 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 con la lengüita vuelve ahí está centro del stage upa 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 se puede conseguir este hit eh se puede conseguir este buen hit ay 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 el auto que no pega en la marca uy le leyó el parry dijo que vas a hacer que vas a hacer que quieres hacer parry na 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 la ley te metes de forma uh ese parry tuki tuki un poquito de da chance dura poco ahí julie que parece que se está queriendo llevar este game 1 a full eh ojo 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 uy ver ese forma de dar mano se lo lleva y 32% no es tanto no es tanto pero bueno se tapea la burbuja ahí arriba qué quiere hacer qué quiere hacer qué quiere hacer con esa burbuja ahí arriba vamos a ver vamos a ver ahí reventó la burbuja se popea no más pero uy pero uy que no quiere aflojar command grab ahí va la burbuja traté de sacar un buen setup epa epa la tocó el bomb uuuu no le hizo diai ¿qué fue? jab fue jab downer eso jab y dijo no va a ser dogear piki piki metió el downer ese deleteaba como estaba ori muy muy liviana y estaba bastante lejos del stage no sé si podía hacer un diai como para tekear así que nah se fue hackeado 1-0 si el color recto hacia abajo no llegó a tocar la pared pico y bueno resulta que el mejor counterpick en este matchup es nada más ni nada menos oh el no baneado es el propio stage osea tiene doble counterpick ori en el stage de ori no sé vamos a ver qué onda yuli acá o jab jab por deal epa no pero se sale esa presión muy bien y ya tenemos la primera marca ahí tenemos que tipo que ya está teniendo bastante empatado en neutral vemos que yuli maneja muy bien a veces el tema del movimiento para poder scaugirse de rana simplemente que rana está teniendo muchos reversos importantes pero el saibi que va a sacar el primer stock muy temprano y no llegó a volar no sé si fue un error de recuperación o directamente rana no puede volver de ahí pero buscó de formas quiere matar definitivamente ese es el momento de yuli tiene que aprovecharse de este lead que tiene trata de jugar passing de tranquilo esperar los apropios esperar los apropios pero no hay command grab que entra ese parry que no conecta por nada no ten cuidado busca el salto casi los cautea pero no lo consigue vamos a ver como cae con la dive kick esto va a recuperarse tranquilamente ori casi que recupera es un reversal situation por parte de ori pero no lo consigue y vuelto vamos a ver tiene un kill rano choca va a sacar el kill y rano clave esta stock para guise porque no definitivamente no quería que ori se lo lleve antes ah y hice formage creo que mataba pero el his tank que dio zane la pelotita overlapeó el knockback del smash y no mató así que bastante desafortunado no haces ni un por ciento y ojo eh ojo porque está dando una vida extra le da un neutral interacción más y guarda que guise lo está haciendo contacto un segundo intento a la vida ya sacó un 40% ya chequeó la ventaja un poco pero hay que ver si es que yuri puede hacer lo posible para lapearlo en precedente pero ya empiezan un poquito los confirmes está jugando mucho más defensivo estar entre esos proyectiles los tech chase está yendo por los seguro ya estamos en 77 contra 135 ya puede ser cualquier momento un stock aparte de guise el veneno que está haciendo efecto upper que la hace bien DI pero no rano uuuy el recovery con la burbuja ahí epa epa uuuy y ese ahí está campeón parry de distancia eh cualquiera que saque un parry va a sacar el kill esto todavía no es un rano muerto vamos a ver la dive kick consigue un upper no ven el upper de ori no mata en buen DI no mata pero ese si va a matar ese si va a matar pero 100% ya saco guise ya saco 100% lo que era un stock entero lead ya no lo es pero ojo pero ahí vuelve juli a la ofensiva 50% casi de un par de strings uuuy ya eh feather no backer uuuy lo consiguió eh esperó el gap esperó el gap esperó el gap y lo consiguió lo consiguió y a ver uuuy tiene muchas marcas encima ori pero se la saca toda encima porque le va sacando marcas si le pegas a rano te sacas una marca encima asi que uuuy esa forma el poder haber mateado pero muy muy bien mueve la burbuja ahí trata de usarlo ahí para mi saber un poco taparse el recovery el parry a zayn ay no puedo comentar nada uuuy ese formal se lo llevaba ese parry dijo estas apurado pero no estoy tan negativo saber la dive kick y dice que todo este aim esta jugando desde atras si estas jugando desde atras y tipo pero lo unico que importa siempre es la última pero no esta pulleando la ventaja de mas esta siempre de menos y tipo ese dao va a matar en 60 no no se lo yo podes llevarte las primeras stocks pero la ultima stock es la que importa bolos los goles que no haces se los hacen a vos se los hacen a vos se los hacen a vos y asi yo creo que fue DI cuestionable maybe no creo que haya sido el mejor día pero mató muy temprano hasta bastante temprano hay que ver se habrá quebrado o no yuli yo me quiebro vamos a ver que tal pero por algo el esta muy en el final y yo apenas llego a ronda 3 cambio de counterpeak osea esta bien cambio de counterpeak yo creo que ese counterpeak le esta funcionando muy muy bien a yuli eh pero siento que al final cuando guille pasó a un juego mucho más defensivo y a usar las plataformas de moverse se encontró un poco más perdido y quizás no darle tipo usar la plataforma esta como lo que como usaba previamente las dos plataformas pero sin dar la posibilidad decir que el cambiar a rano puede ser una buena decisión si definitivamente y bueno ya tenemos 100% que ahora Ori que se muere muy temprano así que se puede morir en cualquier momento no pero perdón Ori está en 70 recién bueno se puede morir igual si igual yo lo vimos en el game pasado y lo vimos en el game pasado y lo vimos de vuelta matan en 70 el Dao Smash lo que pula eso lo que pula eso lo que pula eso lo que pula eso esta rimando esto 26% ya para uh uh muy lindo movement ahí uh y este parry a ver que haces con este parry a ver que haces uh busca el tech chase with parry 4 match le saca un rato ahí está vivo que pa 130 sino a Ori le cuesta matar eh a Ori le cuesta matar eh lo venimos diciendo ya en el comienzo de los stream primer set que vimos de Yuli si sabes hacerle die a Ori no te vas a morir eh y es lo que estamos viendo aparte de Guille no se está muriendo utilizo un poco el cambio para estolear pero Fogarmash se va a sacar el stock y ahí va backer espera ahí va otro backer carga un poquito 90% 100% y se murió si Ori es muy legal y un stock lead parece un trio o esto? eh este está está con un stock lead ahora todos los partidos venía jugando más o menos de desventaja Guille y este partido se nota un poquito mucho más eh afianzado de que tiene que hacer se ve que está ya un poco un pasito adelante en la adaptación huya no hay que descartar a Yuli vimos como Vedante casi logra el camba como vamos a ver si Yuli pudo hacer lo mismo y esto es solo un stock en lugar de dos si diferencia Tukii tukii up hay interrumpe con overhear backer vocker y guarda que está uff eso ha matado meals se ha matado la prueba y se viene con el Minecraft y buscar aquí muy buen Up Toys hay Pero no lo respetó, le dijo, no, está, está, tranquilo. El Azumash que trató de meter no lo pega por nada. No llega al Globo. No llega al Globo. No llega al Globo, así que definitivamente zafó por ahí. Gijé y ese Formash no lo va a matar, pero uno más. Lo va a matar y se va a perder. Uy, esto fue un Apear colouteando el salto. Te jugué en Insalters y pum, tiró al Apear. Sí, sí, sí. Gijé en Grand Finals. Gijé, en Grand Finals con un 3-0. Fuerte, fuerte, fuerte. No perdió ningún game hasta ahora en top 8. No sé si perdió en el resto del torneo. ¿Voy a decir que ganó el torneo sin perder ningún game? No sé, la verdad. ¿Te imaginás? ¿Te imaginás? No me expliqué. ¿Qué le dicen? ¿Gance en el mele? Nada, mentira. Mentira, mentira. Ahora vamos a tener... Yuli contra... Yuli contra Gaster, Gaster, Gaster. Va a estar re-hype esto. Quiero ver esto. Quiero ver esto. Quiero ver yo. Yo veo el Ori. Dos bichos que me encanta ver. Así que... Así que estos de ninguno, estos dos se jugaron. Los dos perdieron contra el mismo. Contra Guillem. Así que... Vamos a ver quién va a Grand Finals. Yuli que quiere el comeback. Definitivamente. ¿Quién quiere más el... El... Los dos. El... El runback. Sí, sí. Los dos quieren el runback. Quieren ver si... Si le pueden... Pueden... Lastimarlo un poco a Villa, ¿viste? Porque... Está jugando una locura. Está jugando bastante bien. Pero acuérdense que hasta los mejores sangran. 100%. 100%. Y ahí arranca nomás. Tenemos... No hay boquita Shovel esta vez. Esta vez es vanilla Shovel. Uy, arrancó con todo y se murió. No, no se murió. Pero lo va a pescar y ya está. Uy, lo pescó nomás. Y sacó un poquito de minerales. Un poquito de minerales. Tiene que laburar si quiere sacar esa plata. Y ahí está. Y se va a caer. Sí, sí. Sí, sí. Tipo, arrancó con todo. Dijo, estoy re caliente. Voy a ir para adelante. Dato interesante. Esos minerales que están en el suelo. Extienden a Hitbox. Pásame. Entonces es que podés usarlos un poco para alguna vez. Pero bueno. Ahí va. Force match. 50%. Va. Toon. Dash attack, el dash attack. Shovel. Los dash attack de este juego son muy buenos. Pero los Shovel y Ori son... Increíbles. Son como las neutral tools que tienen. Ahí vemos otro dash attack. Y nada. Ya tiene un lead de un stock bastante importante. El lead de acá. Buen parry. Eso no va a matar. Pero... Quiso sacar una péril. Ya lo vamos lampeando el porcentaje. Así que... Repa. Ay. Ay. Quiso ir por el side B. Podría haber ido por un reverse ancla. Y eso... No creo que hubiese matado. Pero hubiera sacado péril. Uy. El Supermarche se va a matar. Sí. El diviano. Va a matar. ¿Y qué compró? ¿Va a comprar? ¿Compró? ¿Compró la corneta? La armadura no. La armadura no. Creo que hay corneta. Ah. Any corneters in the chat. No llegué a ver el iconito. No llegué a ver el iconito. Any putters in the chat. Sí. Obviamente. Obviamente compró la corneta. ¿Cómo no va a comprar la corneta? Y ahí va. Pum. Va pescando en el aire. Muy bien. Agarró con la Rising Kitbox de la ancla. Clave. A ver. Corneta. La corneta es muy buena para landear. Increíble como landeo la corneta. ¿Sigue un tristo? ¡Tiene corneta para abajo! ¿Qué? Any corneters, hijo. Es un tristoqueado. ¿Qué es tristo, Cassini? Es el primer tristo que vemos. Es el primer tristo que vemos. Y lo vemos en Loser Finals. Sí, sí, sí. Sí, sí. Está con sed de sangre. Fue spierra en any por ciento eso. Vamos a ver. Ya el toque vamos a ver. Game 2. Cada stage es CEO. WarioWare Vibes. Y ahí va. Dashback. 50% para... Para gaster. Julie dice, bueno, ya fue. Ese game fue. Se tiene que ahorrar. Tiene que decir que este es el inmuno. El otro no pasó. Y ver qué puede hacer ahora. Ahí va. Los mixas en el recovery clásicos de gaster. Siempre mixapeando la vida. Piñita, piñita. Forsmash. Y ojo que busque ese doubler. Muy buena. Erdol. Dice Forsmash que va a buscar sacarlo off stage. Porque no va a matar tanto, pero no. Porque también lleva en el 10 pesado. Entonces, vamos a ver. 100% acá. Para gaster. Este game definitivamente ya siendo mejor para Julie que en el game anterior. De entrada. Desde la primera stock. Ya no tenemos ese déficit de stock. Esa pena se arranca. ¿Y va? No. ¿Pepa? ¿Upper? ¿Y a ver? ¿Y a ver? Va. Uh, up smash ahí. Lo va a tajar. Qué lindo. Confir. Por Dios. Qué lindo. Confir. Sane into assmash. Y eso es primera stock para Julie en este set. Y ojo, eh. Porque lo veo mucho más adaptado. Lo veo como que el game anterior no pasa nada. No pasa nada, eh. Y ojo, a veces uno mete un tristón, pero no hay que confiarse, de joder. Porque... Porque nada. Te la pueden dar vuelta de una. Te la pueden dar vuelta de una. Así que a ver. Uh, ese assmash no va a matar. Y eso que. Por ahí es tajar. Pero no va a matar. Consigue el parry, pero es un jump check. Eh, les recuerdo que si parryas un jump en Rivals, el oponente se puede mover, ¿no? Queda stuniado. Sin embargo, si parryas un ataque o lo que sea, ahí quedas stuniado. Entonces, ahí parryas un jump y a veces crees. Digo, chay, parryas el jump y se queda stuniado y vas por el punish. Pero te das jancean y se van. Porque no es tu parrón. Ya va. Zayb. Lo va buscando. Center stage. Importantísimo. Cornetiza. Ahí va. Tengo la corneta. Ahora vemos que tenemos un stop lead, pero esta vez por parte de Julli en vez de por Gaster. Vamos a ver. Va a sacar el segundo stop temprano. Va a sacar el segundo stop, puede agarrarlo, puede arrancarlo. Puedes no bolear al segundo stop y va a ser un sí. Tres stocks a uno. Muy, muy loco. Lo que está dando vuelo. Tenemos un tristock back to back, pero distintos players sería una locura. No, no, no. Pero ahí la cornetuza. Gaster no dice, no, bro. Uy, va a agarrar. Eso es un tema. ¿Viste? No puedo agarrar el pez. No puedo agarrar el pez por el tema de que no tiene el special. Es muy difícil. Sí, sí, sí. Ahí va. Uy. Y ahí está. No fue un tristock, pero bastante cerca. Tuki, tuki. Yo bonito le dijo. Pum. Off stage. Uno a uno. Uno a uno. Muy convincente. El game back to back. O sea, tristock into casi tristock de Yuli. Van uno a uno. Esta va a ser alto. O sea, es best of five aparte. Vamos a ver quién le juegan grand finals a... Ahí. Y ahí está. Eh, se puso. Dijo, perdí. Yo sé por qué perdí. ¿Sabés por qué perdió, Alessi? Se puso la esquina de boquita. Exactamente. Ya está. Digo, si yo quiero ganar, tengo que ganar siendo el más grande. Y ahí definitivamente arranca con todo. Pero el que arrancó siendo el más grande es acá, Yuli. Que ya va con 85. ¿Por qué no, Yuli? Me capo, yo soy hinchada de arriba. Yo soy hinchada de boca. Nos cagamos a palo, Yuli. Así que luego... Están en la cancha ahora, en la cancha de Ori. Y encima el counterpeak que mandó Gaster es el stage nato. De Yuli. Así que... Cuidado. No, pero es un stage muy lindo para yo. Muy, muy lindo. Ahí va. Busca su fortín. No lo encuentro. Uy, si fue más que no conecta, perdona. Te queda en la piedra. Una locura. Para no salir, esa piedra solamente sale cuando... Jovenlight hace un full charge upsmash. Y... O upstrong. Y... Y eso hace que salga la piedra. Y la perdió Ori que no mata. Cae con la recovery. Upmash. Va a buscar ese daño. No lo encuentra. Muy difícil pegarle la perdió de Jovenlight. Y va a buscar con ese ahí. Ese movement. Center stage. Carga la piedra. No la encuentra. Uy, guarda que Ori puede agarrar la piedra y usarla en su contra. Guarda que la pude usar en su contra. 114% ya. Yo acá me voy a pescar. Soy... Cosa, hijo de ching. Si no me voy a andar, me voy a morir. No lo pesco. Hay un... Un pescader. Ahí. Y... Y me lleno un poquito de platita, pero no. Hasta la estoy haciendo de una. Directo. Directo a pelear. Upmash. 100% por parte de cosas. Ojo que el formato... Joel pega una locura. Es un parry de este. Un parry. Uh... Confira, no lo encuentro en Confira. Y este formato si mata. Mata, mata. No va a día a día y que te salve. Primer gol para... No tiene plata. Quiso comprar algo, pero... Si yo voy a este. No, no me da. No tengo una ladita. Ahí va. Tuk. Ahí va. Epa. Muy buena perfora a volver. Uh... Seguimos como... No puede landear. Le está costando un montón landear, viste. Si no tiene la corneta... ¿Cómo que es? Es un tema landear en este macho. Pero bueno, ahora el hold de hace interés. El hold de ahí. Tuki, tuki, tuki. Vaker, vaker, vaker. Ojo que Julie dijo. Che, le di el control a mi hermanito. Que bueno. Yo no estaba jugando. Pumba, le cayó la plataforma arriba, pero no va a ser... ¡Epa! ¡Uy! Confirma. Uy, ¿esto para comer? Sí que iba a confiar. Y el parre y downs me ayudó a sacar el stock, sí. Vamos, vamos. Y ahora sí. Vamos a pescar. Agarramos el pececito. Tenemos el giro power. Para agarrar. El coche, ¿y qué compró? Compró armadura. Sí, definitivamente. No, si. Y va a pescar de nuevo. Muy bien. Aprovechando. Dice, sí, tengo la armadura. Con la armadura no me voy a morir tanto. Así que quiero seguir pescando, tranquilo. Quiero comprarme esta corneta. ¿Qué se la va a comprar ahora? Ahí está. Ahí está. Full build. Full build, seis sitios. Tenemos corneta. Estamos fuliadísimo. Ya llegamos a late. Le dijeron a Gaster. Tranqui que en late la ganamos nosotros. Claro. Tenemos mejor team. Ahí está, tirando a vaker. Oh, bueno. El D9 edition de ese vaker que le gane al spacing de ese formage que metió Juli. Y last talk. Last talk de game 3. No hay Joan Aipin peadísimo que lo salve de este Ori. ¡No! ¡Compeó el 6B y ya está! ¿El 6B está ahí? Estuvo okey, 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 okey. Si agarraba ese 6B y se suicidaba, moría. El 6B te deja en peligro de Ori. Así que se la jugó, lo consiguió y se murió en ¿cuánto? ¿40? ¿En cuánto? Sí, sí, sí. En algo estúpido. Se cagó muriendo. Y ahí está. 2-1 guarda. Gonza va a tener que hacer algo, ¿eh? Va a tener que hacer algo, Gonza, ¿eh? Vamos a ver qué hace Gonza para sacar esto o será Juli el que va a Grand Finals. Uy, vamos a Final Capital. Tremendo stage. Se puso el Evil Knight. Ojo, está enojado. Ojo, está enojado. Está Angry, está Edgy, está accediendo de venganza. Claro, 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 claro. Pero bueno, ya está. Se terminó el partido. En el interior sigue siendo de boquita, pero ahora está modo serio, ¿viste? Está modo diablo. Modo diablo. Ahí está. Busca ese 6B. 64% para... ¡Epa, epa! Está arrancando la full. Saca la piedra. Va por el Leggard. No consigue la piedra, que no funciona mucho. Ese jab que está buscando sacar los Teja Ori. La recobí. ¡Ojo! Hizo el reversal. Uy, el reversal que casi le saca el stock, pero no. Uy, puño, puño. Tiro, tiro, tiro. Puñalada, puñalada. Uy, pero no se dio de nada. Ahí lo pesca un poco. Uy, el Fogarmac te iba a matar. ¿Alta a pescar? No, no fue a pescar, se compró. Bueno, no importa. Dicen, no necesito a pescar. Compró la tuerca de una. Uy, esos hitfall nerds hermosos. Busca ese Erdolch. Ese Erdolch. Que confunde un poco. Ah, Juli. Está con Center Estella ahora. Gaster está con esta lead. Y parece que vamos a tener un Game Fight. Si esto sigue así. Pero, pero, Backer, Backer. Backer, Backer. Muy buen up. Es en Erdolch. Zaybis y convierte. Busca la corneta. Y la corneta que no pico por nada. No la consigue. Y tira el Backer. Muy buen up. Muy buen up. Muy buen up. Muy buen up. Uy, no, no, no. ¿Esta corneta? Power. Uy, qué buen parry. Pero no termina de matar. Y esa corneta. Sí, sí, sí. Estamos de vuelta. Teres de Tox a uno. Estamos volviendo. Dijo, ¿sabés qué? Yo el primero que vi fue el único que estaba jugando en serio. Sí, sí, sí. Pero no. Mira, ahí va. Pum. Es de forma. Yo vivo. No mata porque... Puede que no se haya comprado la armadura. Uy, buenísimo el Confirm de parte. Bueno. Puede que no se haya comprado la armadura. Pero esta armadura parece más pesada. Está más pesado por la skin. Ahí está. Uy, la corneta. Es muy buena la corneta contra Ori. Porque la recogida de Ori es muy lineal. No tiene nada fantástico. Entonces la corneta cubre muy bien todas las opciones que puede llegar a hacer Ori. Ahí trata de petarro a la Rising Hitbox. Que lo clipea justo. Epa. Uy, no pegó de milagro. Pero bueno, un combo de Ori. ¡Ojo! A ver, ¡Edgar! Ahí, ¡Edgar! Lo está esperando en el medio. Te digo, vamos a volver tranquilo. Lo dice. Volve tranquilo que yo te voy a matar de nuevo. Ahí va. Tira pelotita. Sí, busca ese Formage. No lo encuentra. Amash. Va cargando ese Amash. No lo encuentra. One DI por parte de Gaster. Ahí viene. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Fortin. Fortin. Epa. Outmash. Ay, 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 ay. El rival no lo encuentra. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué fue ese combo? ¿Qué fue ese combo? ¿Puede ser un Amash? ¿Súper óptimo? ¿Puede ser 3 a 1? 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 Uy, el ancla que encuentra. No tiene mucho ese ancla. Y ojo que estamos even. Ojo que estamos even. Shovel Knight no tiene armadura, ¿eh? No tiene armadura. Capaz que es Gaster. Se confió mucho con esta lead que tiene. Uy, te queda. Te queda en el coso. Bueno, pero se llama. Pero ahí tenemos. ¿Qué tenemos? Game 5. Game fucking 5. Dark Shovel Knight. Totalmente ready. Para llevarte este Game 5, tal vez. Uy. Bueno, me da. Guarda, ¿eh? Guarda. 2-2. Ojo, ojo, ojo. Y arrancaron más. Y vamos a Game 5, acá. Lindo stage. Lindo stage para arrancar. Uy, la... No para de combinar. Gaster que no tiene un mango todavía. No, no, no le pegó a Oli. Todavía consiguió un hit. Un hit lo consiguió. Ahí está. 87 pesos. Pero no, no le alcanza para nada. Está todo caro con la inflación. Está buen parry. Tira al upper. Downer, downer, downer. Ojo, ojo que se viene al reverter. Busca ese downer. Si lo conseguía, podía conseguir algo importante. 3-kits de la AP. AP a AP sí. Sí, 3-kits de la AP. Pega un montón en la AP de Shoal Knight. Totalmente parriable, pero... En esa situación no lo parrió. Y... Uy, se movió con el Formage. Y eso evitó que no se coma el hit. Del... ¿Va a pescar otro? ¿Va a pescar otro? Ojo, yo creo que se va a pescar de nuevo, eh. No, no se va a pescar. Ay, acá, acá, acá se va a pescar. Mira, Tuki. Voy a pescar, pero dijo, no. No, 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 no voy a dejar. ¿Qué ibas a pescar vos? ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? Y ahora le alcanza para la armadura. Guarda que se va a comprar armadura, eh. Guarda, cuando tenga un segundito. Tiene que comprarse esta armadura. Formage, está. Tuki. Va, feiremos la compra. Ahí está. No, pero no se compró la armadura. Se compró la tuerca. Se compró la tuerca. ¿Qué dijo? Yo no voy a usar la corneta. No voy a usar los guantes. Yo voy a usar la tuerca. Y va a tirar, pum, la tuerquita. Uy, ese Z. No, le cubrió todo. Le cubrió todo. Le cubrió totalmente todo, eh. Recuerda que Gaster quiere ir a Grand Final, eh. Gaster que se está mandando una run. Una locura. Espera, espera, espera. Ese, a ver, a ver, se va a ver. Uy, pa, útil. No lo encuentra. Busca ese, pero lo encuentro. Ahí va. Julie que está contraatacando. Julie que consigue. Uy, la del Uber Driver. No, hija, la del Uber. Vos no me vas a hacer la del Uber. Aguante Cabify, le dijo. Y se viene nomás. La dijo fuera Uber. Otro Uber. Otro Uber. Ojo, eh. Ojo. Uy, le cayó un lápiz. Uy, se viene el setup. ¡Ah! Le hizo la del Uber Driver. Y así nomás se llevó el quinto game. Se llevó Gaster. Gaster. Y va a tener su rematch. El primer partido que vimos acá en Topocho. Sí. Y eso parece que va a ser un... El primero y el último. Sí, 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 sí. Primero y el último. Que... Es muy loco. Eso fue un upset, ¿no? Sí, porque Julie tenía el SID 2. Así que tremendo. Congrats. A Gaster por el upset. Y se lo llevó de una forma increíble. Jugando totalmente distinto a todos los games. Con distintos ítems. Mixampeando full. Pero bueno. Ahora se vienen las Grants. Podrá Gaster. Pararlo. ¿Puede pararlo a Guille? No sé. ¿Podrá pararlo a Guille? No sé. El primer SID fue 2-0. Recordemos. Clean 2-0 para Guille. Así que... Agarrate. Agarrate nomás. Y ahí va. N-Q-H-Guille. Contra... Gaster Gonza. Vamos a ver qué anda. Y arranca nomás. Arranca nomás. Tenemos... Mantuvo la skin, ¿eh? Fijo, yo con esta skin. Estoy jugando bien. Así que voy a jugar con esta skin, pero... Pero... Y ya arrancó con todo, ¿eh? Arrancó con todo. Pum. Proyectil por ahí. Proyectil por allá. Está pegando de una forma... Uh, ese Atil que lo agarra desde muy arriba. Y guarda, ¿eh? Uy, guarda. No para. No para, no para, no para. Y tiene las cargas. Te va pegando. Uh, muy buen parry. Esto, ¿no? Vamos a matar. Lo que pica ese down uno, Dios mío. ¿Qué t-fas, boludo? Uy, fui por ese Falling Upper. Increíble, ¿eh? Y... Vamos a ver. Un stock de ventaja para Ije. Que consigue la voluntad. A ver. Un hit, otro hit. Otro hit. Uy, pa. ¿Bucker? Un de cuatro hit ahí. Uy, ya. Bueno, un backer. No. Está conectando. Uy, Dios mío. Qué buena gran familia que tenemos. Están jugando increíble dos players. Pero Ije tiene el stock, ¿eh? Sí, tiene un stock entero. Que puede guardar por bastante tiempo con la Dive. Va a conseguir muy buen casting. Ahí va a llegar. Ahí va a llegar. En el edgeguarder. Uy, muy buen parry. Fue más allá red, pero el Dive inmaculado. Un hit like y caí que consigue un poquito de recupero. Hoy se murió. No llegó al stage y se va a pescar. Estamos pescando y va a pescar de nuevo. Guille que intenta desegardear, pero me parece que no llega a desegardear. No, como dijimos, Rano no tiene muchas herramientas para ese edgeguard fuerte. Claro. Pero bueno, ahí va. Pero más que estamos jugando seco en el centro del stage. Uy, pues buena perra. No, por nada. Uno más va a matar, ¿eh? Uno más va a matar. Se compró armadura. El Dive inmaculado está más negro que nunca ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Está más negro. Un dashab, neutraler, assmash. Uy, 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 uy. Pero ese es formash. No hay armadura que lo salve. Sí, sí. Ahí no había nada que lo salve. Pero lo pesca nomás. Ahí dice, vos sos un bicho en el agua. Te voy a pescar. Saca una marquita ahí pegándole a Rano. Tuki, Tuki, dashab, 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 epa, formash, le agarre el Dive. Y tenemos, ojo, última stock. Ay, se compró el formash. Última stock. Última stock contra última stock. Y guarda que está full build, ¿eh? Ojo. Guarda que está full build, ¿eh? Y ojo, agárrate. Upper, fucker, no, tú. Ford, 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 Wayne Parry. Si era este del game, ojo que está con toda renta. ¡Oh, no lo encuentras! Y estas son las conversiones, Guille. No me sorprendí que esto termine stock. Va. Uy, el parry. Pero no mató. No mató. Tienen cuatro cargas, va a ser tu. Y guarda, y eso, eso, no. Con la armadura vivimos. Y le colabuteó el erdo ya ahí nomás. Fue muy, muy close, ¿eh? Muy, muy close ese game, pero se lo lleva, Guille. 1-0. Y vamos a ver. Si Guille gana esto, vamos a ver si es un trio, porque si es un trio, es como... Puede ser que gane el torneo sin ganar. Ya está, que no compita más, ¿viste? Ya está, o sea, déjale jugar a la gente, ¿viste? Nada, pero recontra close estos games. Y vamos a este que es hermoso. Neutraler. Tuk. Hay buen parry. Y confirm. Tuki, Tuki. 21%. No convirtió tanto como quería convertir. Pero bueno. Tuki, espera. Eh, ¿eh? ¿Está buscando? Un buen backer. Hay uptills, hay backers, hay todo. Downer. Uy, no. Ahí ese downer se va agraviadísimo. Backer. Eh, ¿eh? Consigue lo arriba. No, 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 no. Uy, el parry. Uy, upper. Lo consigue. Uy, le había leído el salto. Sí. Sí. Uy, sí, sí, sí. Eso sí que es una red. Esto es una stock. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vamos, Gaster, que... Se está acabando el tiempo. Giche, que está con toda. Uy, le parrió la vida. ¿El side beat? ¿Se muero a todo? ¿Lo mató? Sí, porque quedó en... Quedó un freefall. Claro, por culpar. La primera vez en mi vida que veo eso. ¿Lo mató? Uff. Se le fue a la stock. Está con toda, eh. Lo cachó. Ups. Ups, sí. Mis amigos, me parece que se quebró. No, no. Uy, lo metió la burbuja. Lo quebró. Lo quebró. Lo quebró. Uy, creo que la burbuja le salvo la vida igual, eh. Creo que está re muerto. Pero a ver, va a empezar con los mixers para volver. Tira el venenito. Ahí, tuqui, tuqui, tuqui. Ahí, parry. Uy, muy buen forma. Llegó. Llegó para... Ok. Tuqui. Epa. ¿Vuelve o no vuelve? ¿Vuelve o no vuelve? Ah, buen side beat. Muy buen side beat. Parry ahí, al side beat. Pero, Gonzá, tratando de recuperarse como fue. La verdad que está complicadito. Está bastante complicado. Ahí va a sacar el primer stock. Y ahora necesitas pescar. Si necesita algo. Yo te espero. Te espero. Te veo y 2-0, eh. 2-0 a favor de Guille. 2-0 de Guille. Y... Y... Me parece que tiene el trigo, eh. Que se vea complicada, eh. Vamos a ver. Can de GodSplit. Vamos a ver. Últimamente se viene. Vamos a ver cuál es el counter. Pick de Gaster. A ver si puede sacar... Un game. Un game. Vamos, queremos. Y ya viene este stage. La primera vez que vemos este stage, ¿no? La primera vez que vemos este stage en todo el stream. Y ahí arranca. Y arranca. Pero el que arranca... Uh, arranca con todo un parry. Tenemos una match funny. Uy, uy. Uy, lo loco. Listo combo. No, ¿volvemos? Ah, volvió tranquilo. Volvió tranquilo. Muy lindo stage para Joel. Este le da muy buen recoger. Near. Near. Epa. Epa. Uy, pero creo que ya Rano tiene bastantes conversiones. Sí. Uy. Uy, si Shibuti lleno de ese outsmash. Y a ver, a ver, a ver. Tira el outsmash. Y postmarca va a poner. Tira, vaker. Tira, vaker. Uy, ese formar que conecta. Vakerando ese outsmash. Y se lo lleva. Vamos a ver. La primera vez. Gonza tiene la ventaja. Tiene la ventaja. Vamos a ver si la puede manejar. Ojo, eh. Ojo. Viene Promete. Promete. Promete este set. Promete este outsmash. Wow, alto que la ventaja se va a escapar. Dijo, ah, ventaja, ah. Ah, ok. Copado, eh. Ahí va, ahí va. ¿Daisas? Upa. Upa. Command Grau. Sí, vienen los combos. Ahí va. Ahí hay combos. Mucho porcentaje mete con ese Grau, viste. Mete muchos Wispanishes con el Grau. Y es una locura el porcentaje que consigue. Pero también es una locura estos combos que estamos viendo. Se sale el combo con el Downer. Y se viene el Backer. Otro Command Grau. Y guarda. Guarda que ahí confirme. Uuu. Ay, no conectó. No conectó. Pero quería hacer algo super cute con el proyectil. Uy, el Dommas no mató por nada. Ahí, le le echó el roll. ¿Y va? ¿Espa? Uy. Uy, casi lo mata de la misma forma, eh. Tenemos armadura, eh. Acutivo. Tenemos armadura. Hay armor. Vale, bueno, recordemos que Gaster se pique la skin de Boquita en el último beat. Si es que es el último beat. Vamos. Forward smash. Half smash. No. Half smash. Ay. Down smash. Eso va a matar. Está re-even esto todo. Está re-even. Le falta tan poco a Gunza para llevarse esto, pero... Doble burbuja en pantalla. Y lo va a meter de una a la otra. Lo llevó de paseo. Y fue baño de burbuja. Tuki, tuki. Esperá. Grau... Tuki. Tuki. El upper former. Uy, no. Alan de la plataforma del costado. Tengo un c... Uh, ese parry está. ¿Lo va a matar? Ese upper mata. Ay, no. Termina de matar. Guarda. Guarda que esta parece ser la última stock del torneo. Al menos que Gaster haga algo increíble. Y ojo que eso se fue al comienzo. Gaster va a saltar el stock de 144 contra 0. Se pudo venir el comeback. A ver. Uy, no. Creo que no. Vivo, 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 vivo. Uy, pero lo lleno de marcas. Esto le va a doler. I believe, I believe. Do you believe? Do you believe in Miracle Dance? I believe, no. Oh, vete. Esto es 50%. Parece que estamos viendo un álbum de Pedro Aznar porque está quebrado. Por favor. Quiere más tiempo en cámara, Gaster. Espera cómo entra y ese está. Sí, creo que... Delayó lo inevitable y ahí se queda. No más fue tipo... Todo el torneo. Se quebró, weón. Se llevó todo el torneo sin perder un game. Se llevó todo el torneo por winner sin perder un game. Increíble run por parte de Guillermo. Qué locura, boludo. Yo quiero jugar así de bien. Ojalá pudiésemos jugar así de bien. Algún jueguito. Ojalá pudiésemos jugar así de bien.